La ONU alerta de que el peligro de una guerra civil en Siria es inminente. Así lo plantearon en la sesión extraordinaria convocada para este jueves para abordar la crisis interna que atraviesa el país árabe. Durante su intervención en la sesión, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad ha perdido legitimidad. El secretario de la Liga Árabe también insistió en continuar aplicando presiones políticas y económicas sobre el gobierno sirio. El Consejo de Ministros de la Liga Árabe no está llamando al Consejo de Seguridad de la ONU a utilizar métodos de fuerza o recursos militares para presionar a Siria. Quisiéramos dejar esto claro. Sin embargo, la Liga Árabe exhorta a usar métodos de presión política, económica y comercial en contra de Siria, siempre que estén contemplados en los artículos de la Carta de Naciones Unidas. El enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, reconoció el fracaso del plan de los seis puntos propuesto para mediar en la crisis Siria. La situación se ha hecho más complicada y mortífera por los bombardeos aéreos que evidencian un tercer interventor en la situación. Pareciera que el futuro será de brutalidad, represión, masacres, violencia sectarista e incluso una guerra civil. Rusia y Estados Unidos mantendrán este viernes consultas sobre la situación en Siria y las medidas sobre el conflicto en el país árabe. Gracias. 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 Gracias.